y qué tal mi gente sean todos bienvenidos a su canal hm pronósticos el día de hoy venimos con los datos para el autoactivo y la granja no olvides suscribirte al canal activa las notificaciones para que yo te avise cada vez que suba un nuevo vídeo bueno este día primero de abril sólo dos aciertos tuvimos acá en en nuestro canal fue el cero delfín el 22 camellos fue bastante ruda la jornada por acá por este medio pero vamos con los buenos pronósticos para este 2 de abril 2 de abril cargado de energía vibra positiva para seguir consiguiendo con los animales bueno ahora sí recuerden que tenemos afiliaciones vip 04 24 1 29 72 42 04 24 1 29 72 42 quiero afiliar me y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación que mi gente vamos con los datos para este 2 de abril mucha suerte para todos y comencemos y arrancamos con el dato explosivo el número 15 zorro número 15 zorro será el dato explosivo el batacazo número 9 águila 09 águila será nuestro batacazo el dato bomba dato bomba lo estará llevando el número 24 la iguana número 24 iguana será nuestro dato bomba el dato sorpresa número 03 100 pies atentos con esta información número 03 100 pies será nuestro dato sorpresa el dato de oro número 13 mono número 13 mono lo defenderá nuestro dato de oro el número 13 mono ok dato caliente el 21 gallo número 21 gallo me gusta esta información bastante para loto activo así que atentos con el 21 gallo en loto activo cabe acotar que la granjita también tiende a repetir animalitos así que pueden volver a lanzarlo lo lanzaron el día primero lo pueden lanzar también este este día 2 el gallo fue el dato fuerte de este servidor en las afiliaciones se consiguió en hora temprana gracias a dios se obtuvo ese esa ganancia con el número 21 él y recuerden que tenemos afiliaciones vip 0 4 24 1 29 7 2 4 2 0 4 24 1 29 7 2 4 2 quiero afiliar me y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación cuáles son las personas interesadas en las afiliaciones y no pasar por allá a pedir datos gratis se los rey se los reitero nuevamente no vayan a pedirme datos gratis yo les dejo la información gratis acá en youtube y muy acertado ok el regalito abierto para este 2 de abril 2 de abril el número 12 caballo se les quiere mucho y hasta un próximo vídeo abril